Yu-Gi-Oh! es un juego bastante caro a la hora de competir. Yo me he plantado un objetivo, y es básicamente con una cantidad muy pequeña de dinero, demostrar que todo el mundo puede llegar a competir dentro del ambiente del juego. Para hacerlo, he pedido ayuda al patrocinador del canal ManaVortex, el cual nos ha administrado tres Structures Deck del Rey Karmesí. Con este Structures Deck quiero demostrar a todo el mundo, ya sea gente novata como gente que está en el competitivo, que se puede llegar a competir. ¿Estáis listos para el objetivo Yoshi? Buenas gente, bienvenidos a este capítulo número 2 de El Rey del Pueblo. Esta nueva sección, que es decir, que el capítulo 1 os gustó bastante la idea, y en este caso os voy a enseñar la primera inversión que he hecho en el deck con un presupuesto de 10€. He de decir que todo está hecho a día de los precios en que lo hice, y en el mercado europeo, lo recalco, ¿vale? En el mercado europeo no me vale que me digáis, es que por ejemplo, que esto pasó, que la Entroaltoad, la Impermanence, está a 10$, y aquí en Europa está a 3€ la Impermanence, ¿vale? Mercado europeo, basándome en los precios del playset de la carta, al menor precio, evitando que sea idioma alemán, que inglés, que español, que italiano. El que toca, seguro que al final estamos jugando con las cartas más baratas. Lógicamente, yo juego la rareza que tenga en presencial, pero vamos. Vamos a ir ya a lo que es el deck. No va a ser un deck profile al uso, es decir, más que nada porque tenéis el deck en el capítulo 1, donde explico carta a carta, haciendo un poquito de misplay sin saber contar los niveles, pero bueno, cosas del directo. Vamos a ver la línea de monstruos referente a los resonadores, no ha cambiado mucho, seguimos jugando 3 del de alma, 3 del de visión, 3 del resonador carmesí, igual para futuro del canal se va a recortar a 2 el visión, 2 del sincrón, 3 del hueso, 3 del rey andarín, y aquí es donde viene un poquito la primera carta que vamos a conseguir para mejorar la estrategia de nuestra baraja. He decidido jugar, en este caso, triple Sakitama, ya que es un extender de nivel 4. Si bien os habéis dado cuenta, hemos recortado el engine de dangers, ya que era un engine totalmente aleatorio a la hora de combat, y gracias a estas cartas, lo que vamos a ganar es tener 9 monstruos extender de nivel 4. Si bien os dais cuenta, tenemos una cantidad abismal, ya de por sí, sumado a las magias que añaden los resonadores, y sentía que tenía que aumentar esta consistencia, ya que muchas veces metía en cualquier handtrap, no tenía acceso a conseguir añadirme un demonio a nivel 4, y el Sakitama podía añadirlo. No obstante, lo robé más veces a dos copias brickeando que otra cosa. Quiero pillarme el combo del Dupai, o el Supai con la que descarta, así que ya me llegará por correr algún día. Referente a handtraps, he decidido incorporar handtraps, ya que considero que es muy importante, en los torneos de tienda en mi caso, enfrentarme a muchísima variedad de barajas, y yo quiero tener siempre en mi mano alguna herramienta para poder frenarle si veo que va a llegar una carta peligrosa a su campo. Es por eso que estoy jugando 3 copias del Ocultador de Efectos. Si bien visteis la Tier List que hice con el Guardián Celta, esta carta es bastante buena, ya que nos va a permitir negar cualquier monstruo durante la Memphis. Con lo que, ya veréis en el torneo que lo vais a tener ahora comentado, puedo frenar desde cartas que sean iniciadores, algún monstruo que me vaya a limpiar toda la mesa. A eso le voy a sumar otra handtrap, que va a ser la Moonlight. La Moonlight es también una Negate, que sinceramente me parece demasiado barata para lo que cuesta, que solo se puede tirar si tu rival te invoca un monstruo de modo especial. La única ruling que tenéis que tener en cuenta en el caso de la Mooner, es que simplemente, en turno rival, tú la puedes tirar en respuesta a una invocación, pero si tu rival invoca un monstruo de modo especial que tenga el efecto cuando es en entrada, tú tienes que tirar primero al ser jugador activo el efecto de la Mooner y él podría hacer ese efecto en cadena 2 y no es tan buena en tu turno. Pero por lo demás, son 6 cartas que ya es un porcentaje decente, decir, ahí va, vale, tengo al menos una negación mínima y no voy a jugar contra una mesa entera que a este mazo le suele costar. No obstante, me di cuenta que puedo enfocar el mazo a quitar absolutamente las handtraps y llevar muchas cartas para limpiar mesa, que creo que es algo que haré para futuros vídeos. También estamos jugando triple libro de la luna, triple libro de la luna más que nada porque la veo una carta espectacular yendo primero, espectacular yendo segundo, y me va a ayudar a forzar esas negaciones. Para conseguir también un poquito más de cobertura, he metido dos cálices prohibidos, que es como una impermanence en peor. Me puede ayudar a negar, en este caso, babusca, borrel savage y otras cartas. Por ejemplo, también vale para un effect pailer si vas primero los ETAs, te invocar normal un obiraptor, le tiráis un cáliz y ya estaría, que creo que es algo que pasa durante el torneo. Para consistencia, estamos llevando triple llamada al resonador, triple gaya carmesi, y en este caso he recortado bastante las trampas, llevando solo una zona roja, una cadena demoníaca y un golem demoníaco. Como aún estoy aprendiendo a dominar el deck, ya que lógicamente, como es para una sección low cost, yo estoy más destinado a aprender el competitivo, me cuesta aún adaptarme a la estrategia, quería tener distintas jugadas a día de hoy. No sé si para futuras secciones tendremos la cadena demoníaca, pero yo creo que a futuro se quitará. Referente al extra deck, es el mismo de siempre, lo único que he variado de un profile a otro, es el supernova rojo, y la carta que he decidido añadir es el Quilbeck, la espada del dragón. Esta carta básicamente, lo más importante es que es nivel 7, muchas veces nos va a pasar que nos van a negar el resonador del alma, no vamos a tener acceso a los huesos, y con alguno de nuestros extender, vamos a poder acceder directamente a esta carta. ¿Qué pasa si accedemos directamente a esta carta? Que se nos quedan vivas el resto de resonadores. Ya podremos invocar el sincron, pasar un sincron 8, recuperar el del alma, podremos invocar en este caso el visión, hacer un sincron 9, añadirnos una mágica o trampa que menciona al dragón archidemonio, y ese tipo de cosas. Sinceramente, si os falta mucha carta en el extra deck, jugaría dos copias. Saidek. Como bien sabéis, los torneos de Yu-Gi-Oh! se juegan al mejor de tres, y yo necesitaba tener una serie de cartas que me ayudasen a jugar contra según qué enfrentamientos. La primera carta que decidí meter fue Lancea, ya que todo el mundo se iba a meter en este caso cartas como pelea pareja, quería tener una carta decente contra el Peirin de Flanderis, además hay una baraja que se me hace muy engorrosa como puede ser Dragon Link, que automáticamente me destruye, y justo hay gente en mi zona que le han jugado barajas como pueden ser la de Dinos. Contra Resquay, si van a por la línea de añadirse el Turbulence a la mano, puede ser que evita que se tee 4. Otra carta que quería jugar para romper mesas, es el Dark Ruler No More. Sinceramente, muchas veces cuando te plantan muchas negaciones, te cuesta llegar a Lethal con esta baraja, a pesar de que invoca muchos monstruos, y siento que negar todo, limpiarle la mesa, ir a Grindeo, puede ser la opción más sólida. Cartas que estoy yendo para ir primero, 2 Dimensional Barrier, dependiendo de si me toca un Peirin, como puede ser Quimera, Ureli, Péndulo, ejemplos. Y 2 Anti-Spell, las cuales, llevando 2 Anti-Spell, me robo 2 Anti-Spell en el torneo, que lo veréis si me cae en todo. Pero vamos, son cartas que me ayudan a jugar alrededor de las cosas, en general Anti-Spell me gusta, porque todo el mundo tiene Line Storm, todo el mundo tiene TTT, y las TTTs es una carta que se nota mucho la diferencia, para intentar contrarrestarlas, más que nada porque te fuerzan todas las sincronías. Estamos jugando la carta más cara del Profile, que es el Plumero, Plumero es una carta que por 50 céntimos, pues vas a tener un Rimoval gratuito, Cade by the Grey, que es la otra carta más cara del Profile, que nos va a permitir jugar alrededor de Zipter, alrededor de Droll, no obstante hay cartas que son los Bistial, que siento que destruyen esta baraja, tengo que intentar encontrar estrategias, para conseguir pasar por encima de que me frenen en el Synchro 6, y Pankratops, que se me hace una carta espectacular, para sobrepasar mesas. Por último he jugado 2 Cosmic, para evitar pues alguna posible Flood Raid, como puede ser Can only V1, ya que el extra deck entero son dragones. Y estos serían los cambios, quiero ver que hago de mejoras, para la semana que viene, mi idea es meter 10€ cada semana, más lo que gane en el torneo local, conseguí llevarme unos 4 o 5€ de bonotienda, así que con 15 tengo que ver cómo puedo mejorar el deck, y ese tipo de cosas. Ahora vamos al torneo. Estas serían todas las decisiones que he tomado, intentando invertir 10€ de la mejor forma posible. Hay cartas como el Tupai, que me hubiera molado conseguirlas, pero gente de mi zona no las tenía, así que ya supongo que para futuros capítulos las conseguiré. ¿Cuál será el desempeño de Julio, tras conseguir los 3 estructuras, con alguna estable que otra, a un precio económico? Lo veremos ahora. Vamos a ir a lo que es la ronda número 1 del torneo, en la ronda número del torneo, justo para innovar, me toca contra un Mirror Match, empiezo perdiendo el dado, y hay que tener en cuenta que me empieza ya bastante bien con lo que es el Bone Archive Freedom. Invoca para modificar nivel, y gracias al nivel 1 ya me puedo empezar a combar con el combo típico del resonador, con el Red Rising Dragon. Gracias al Efecto del Crimson, va a poder llenar rápidamente el campo de resonadores, y posteriormente accederá a casi cualquier combo. En este caso yo tengo muchas cartas, bueno muchas, tengo dos cartas buenas para ir segundos, como pueden ser Book of Moon o Calid. Me activa la magia, ya que va el combo del Supernova con la Red Zone, y me da turno. Yo en mi turno le voy a tirar Book of Moon, para poner ese dragón Supernova en posición de boca abajo, y procedo a invocar en este caso al Crimson Resonator, porque no tengo monstruos. Posteriormente también tenía el Bone Archive Friend, y procedo a hacer el mismo combo, pero a la vuelta con este combo, gracias al Efecto del Crimson Resonator, voy a empezar a llenar el campo de resonadores. Voy a conseguir una búsqueda por el resonador del alma, y otro por el Visión cuando toque Cementerio. Lo bueno es que mi rival había gastado bastantes cartas en mano, para hacer este setup, con lo que podía incluso plantear el hacer un OTK. Consigo añadirme, por el Efecto del Soul Resonator, un... bueno, la Pantera que digo yo, para llegar a necesitar pusear daño, le invoco el Cicatrizado, para poder seguir, en este caso, con mando, ya que si lo mando al Cementerio, voy a conseguir todavía más cuerpos en mesa, para poder presionarle, invocando en este caso al Dragón Archidemonio. En este caso, le invoco al Horret, Horret me va a permitir tributar cualquier monstruo, para invocar a otro dragón, y gracias a esta cartita que tengo aquí, que es el Quibbelt, le puedo limpiar cualquier carta, literalmente. Esta carta la utilicé bastante en el torneo, chavales, porque es el único, Sincro 7 de oscuridad, creo que es esta, que es decente, y ya veréis que lo voy a utilizar, pues, bastante, de hecho tenía que haber jugado incluso dos copias. Para el Side Deck, la verdad, estoy un poco fastidiado, Plumero se me hacía una carta decente, ya que tenía por sentado que mi rival iba a utilizar, muchas cartas Full Gate de banquillo, no obstante, también llevaba Dark Ruler, para evitar posibles negates, como pueden ser en este caso, el Horret, aunque si me hace, volteo trampa, más Jotem la podía negar, también quería jugar alrededor, de ese Supernova, y entre otras cartas, voy a meter aquí el Red Archive Fiend, que se me ha olvidado añadirlo, Archive Fiend, para ver dónde está, aquí. Ya os digo, lo normal, es que el mazo, me tiende a brickear, no obstante, he metido cartas, como pueden ser los Spirit, para darle un pelín más de consistencia a la baraja, que los veremos en algún momento, me empieza del mismo combo, yo en este caso no he robado ninguna Huntra, porque soy un gran jugador, me vuelve a llenar el campo, gracias al Resonador Crimson, y aquí ya estoy pensando, si va a ir de nuevo a la misma jugada, porque realmente el gain anterior, me lo ha dado el Book of Boom bastante fácil, o va a ir a otro tipo de jugada, en este caso hace, zona roja, añadiendosela con el Crimson, y creo que veremos una mesa más similar, a lo que suelen hacer de normal, las barajas de Archive Demonio, en este caso él juega Dispater, con lo que puede llegar a, tener más posibilidades de extender, ya sabéis que el Dispater, a pesar de que yo lo pagué a 10 euros, porque en teoría pensaba que iban a llegarme, más pronto los Structures, es una carta que para estos primeros capítulos, no vamos a estar jugando, me da turno, en este caso empiezo de el amiguito Soul, me como Imperma, extiendo, bueno extiendo, estoy mirando directamente el Extra Deck, a ver si tenía algo decente, con la Pantera, Pantera me permite en este caso, ir a una sincronía de nivel 7, y el Quilbell puede ser un Rimual bastante bueno, hago efecto del Quilbell, para cargarme en este caso la Gaia, y tiro un Caliz contra el Horret, gracias al Caliz, puedo evitar el Horret, pero que es lo que pasa, que me tira Red Zone, para autopetarse el propio Horret, cosa que me viene, un poquito bastante mal, le doy turno al rival, y yo aquí ya estaba un poquito, fastidiado, por decir la verdad, este mazo, el gran problema que veo, es que le para muy fácil, y está claro a donde pararle, con lo que tengo que ver, cuáles son los mejores extender, que puedo llegar a aportar al deck, sobre todo el Supai, lo quiero tener, junto a Smart World, que ahora que viene la, como se dice, la Rarity Collection, que de hecho vi el vídeo, que hace poco subí con el Guardian, que os encantó, subiré más, a menudo colaboraciones, con otros youtubers, si me dejáis en los comentarios, siempre que quieran el resto, lógicamente me gusta subirlas, muy de vez en cuando, además yo tengo la mala costumbre, de no repetir, mientras todo esto, mi rival me ha hecho un combo, me ha llenado todos los fichos, como bien sabéis, Nibiru, pues de momento no lo podía llevar, así que me remata, vamos a lo que es, el Game 3, en el Game 3 voy a decidir ir primero, lo tengo bastante claro, es una baraja que juega, dos magias muy importantes, para ganar consistencia, Anti-Speed Fragrance, va a ser una carta, totalmente espectacular, también le quiero añadir, a la ecuación, una Dimensional Barrier, ¿por qué? porque todos son sincronías, si le tiro una Dimensional Barrier, a sincronías, pues lo atenderé todavía, más fácil, eh, quité el Engin, de Dangers, más que nada, porque, eh, eran demasiado aleatorios, chavales, os los tengo que, advertir, y prefiero llevar, lo que son los Sakitamas, porque, muchas veces me pasa, que un simple Veiler, me impide extender, pero hay veces, que me faltan, los niveles 4, por eso estoy jugando, 3 Sakitama, 3 Wandering, etcétera, aquí vuelvo a hacer el combo, me como un Bistial, en este caso, al Crimson Resonator, procedo a activar, la Gaia, Gaia que me va a permitir, añadir en este caso, un Monstruo Resonador, y hago el efecto, del Born Archifiend, Born Archifiend, me va a permitir, en este caso, seguir extendiendo, bueno, intentándolo, ya que me va a permitir, incluso manipular, los niveles, o tener algún Target, más aceptable, en Cementerio, aquí estaba pensando, yo en concreto, si me quería tirar, el Vision, u otra carta, gracias al efecto, del Gaia, pues sí que pienso, en añadirme, el Vision, Vision que lo voy a poder invocar, directamente, de modo especial, y poder ir, a una de las Synchros, 8, la Synchros 8, realmente es un punto, bastante malo, de la baraja, porque, yendo segundo, son buenas, pero yendo primero, no tienen efectos, muy potentes, decido sacar Scarlet, ya que cuenta también, como Dragón Archidemonio, y me accedo, en este caso, a añadir, el Fiendish Golem, porque me añadí, en este caso, el, el, bueno, me invoqué, el Scarlet, porque le podía limpiar, el Vistial Chavales, así, y le quitaba, un pelín de vida, y poca cosa más, en este caso, ya empieza, con una Normal Summon, de un Resonador, le tiro un Effect Veiler, justo tiene, un Extender, utiliza la mágica, de Resonadores, para seguir extendiendo, y aquí, yo creo que tenía, dos instrucciones más, una de ellas, era la Fiendish Golem, aparte de otras cartas, que es lo que pasa, que él está en la misma situación, que yo, sabe perfectamente, que si no tienes acceso, a la línea de Synchro 6, tu mazo empeora bastante, y se ve forzado, a gastar todos los Extenders, de mano, para conseguir, una línea de Synchro, realmente potente, sabiendo, que tiene que sobrepasar, mi Fiendish Golem, Fiendish Golem, la bajé a uno, referente a, la versión de inicio, más que nada, porque siento, que muchas veces, aquí aunque me añada, la otra carta, no voy a ganar nada, y esta al fin y al cabo, la veo bastante más versátil, aquí ya le tiendo, la Fiendish Golem, más que nada, ¿por qué? porque si le dejo solo un monstruo, este tipo cantante, en mesa, sé que no va a poder extender, en ningún caso, y además, consigo para la vuelta, una copia de la Fiendish Chain, aquí está pensando, que como puede hacer, mi rival, se añade una de las trampas, con el Gaia, y aquí creo que me da turno, bueno, se activa el Gaia, etcétera, me da turno, procedo a robar carta, añado con la Gaia, en este caso, el Resonador del Alma, Resonador del Alma, me va a permitir, añadir la Pantera, más que nada, porque si ya tengo, el hueso en cementerio, lo puedo activar igualmente, y la Pantera, para turno siguiente, me va a dar un pelín más de recovery, no obstante, no se me daban las situaciones, tan largas, para poder llegar a abusar, de este tipo de efectos, decido añadirme, en este caso, en vez de la Pantera, el Resonador del nivel 1, ya que tenía, el de huesos, con el Resonador del nivel 1, puedo acceder directamente, a forzarle la trampa, más que nada, porque a la mínima, que tenga acceso a un Synchro 9, le puedo sacar Horred, Horred, como bien visteis, la cagué con esta carta, en el vídeo número 1, porque me puse a combar, y, pues bueno, que no sé sumar chavales, saco Quilbel, para forzarle en este caso, la carta trampa, y seguir extendiendo, ahora yo creo que quería generar, era que todos mis monstruos, tuviesen un ataque mayor, que el Scarlet, ya que me sabía toda su mano, con lo que accedo, a hacer sincronías, de alto nivel, limpiarle la mesa, con el efecto de Scarlet, y luego seguir pegando, para rematar, cosa que creo que era bastante simple, más que nada, porque el efecto del Synchro 6, del Arquetipo, del Crimson, no es Once Pertune, aquí sigo extendiendo, y procedo a sacar, el primer Hot Red, que lo tengo por aquí, saco otro segundo Hot Red, y ahora ya, hago el efecto, del Scarlet, Scarlet procedo a pegar con todo, y realmente, es un OTK, bastante sencillo, yo creo que debería, priorizar sobre todo, a veces a llevar, cartas, que esto me di cuenta, porque grabé un Local Chavales, que quedé literalmente, con la misma puntuación que este, pero, tuve un buy, las partidas no fueron, ninguna locura, hubo bastante brick, y preferí ni subirlo, más que nada, porque para subiros, tres rondas cortas, pienso que muchas veces, quiero sacar un torneo, que sea pues, más aprovechable, a comentar, en este caso, empiezo de Normal Summon, en lo que es la ronda 2, procedo a añadirme, el Huesos, invoco el Huesos, altero el nivel, tirándome el Crimson, y aquí vamos al combo, más genérico posible, en este caso, creo que había robado, alguna Hunt Trap, así que podía jugar, bastante conservador, procedo a invocar, con efecto del Crimson, el Resonator, y el Vision, que me van a dar, dos cartas de Recovery, ya he sacado, en este caso, el cicatrizado, y haré, el combo estándar, de, como se dice, Horret, bueno, los dos se llaman Horret, bueno, el Horret que niega, el Horret que te invoca, más, el cicatrizado, para tener un Recovery, para vuelta, esa es la mesa, que más me gusta, más que nada, porque, a la mínima que tengas, un poquito de grindeo, a la gente, le suele costar, sobrepasar monstruos, de ataque alto, dependiendo, del peiling que tengas, claro, de hecho, contra alguna Labri, que otra me ha pasado, que simplemente invocando monstruos, con más ataque, que a las señoras, le pasas, aquí le he hecho, el combo principal, de triple, de triple sincronía, con el Crimson Gaia, y triple carta set, aquí me he preguntado, un poquito sobre las cartas, yo ahora mismo, no sabía, contra que estaba jugando, y mi boca normal, el Obiraptor, Obiraptor, decido tirarle, un Caliz, para jugar alrededor de TTT, y directamente, concede el jugador, de Dino, Caliz, ahí, bueno, Caliz, también la llevo de Side deck, pero Caliz, creo que es una carta, bastante importante, ya que mucha gente, no se la espera, y realmente, puedo interactuar en ella, incluso, en momentos, como puede ser, el Damage Step, o como este, para jugar alrededor de, pues ya habéis visto, Triple Tathlet, o la Tactics, Side Contra Dinos, Contra Dinos, llevaba en este caso, Lancea, Lancea tenía un miedo tremendo, yo a los Vistials, a las Flonderies, también lo puedo aprovechar, contra la Baraja de Dinos, me pasaba un poco similar, contra los Campos, de muchísimas negaciones, como podían ser, las de Sprite, y también llevo Dark Rulers, que creo que son las dos cartas, más importantes, también decidí, añadir en este caso, cartas como Plumero, para meterle un elemento más, a la limpieza de Backrow, la considero bastante importante, y porque este mazo, juega una carta, que se llama Small World, bueno Small World no, Lost World, todas son World, que con un token, me impide, básicamente, seleccionar sus cartas, con lo que tengo, Book of Moon, y Calix muerto, y además, me impide el combo, del Crimson Resonator, en este caso, empieza de modo normal, invocando el Obiraptor, le tiro un Effect Bailer, pero sigue extendiendo, me hace Litosajín, con lo que le tengo que enseñar, literalmente, todas las cartas de la Stardic, y aquí es donde estoy viendo, donde me van a limitar, bueno, me van a banear, todas las cartas, que estoy jugando a uno, como puede ser Supernova, como pueden ser el Quibble, y creo que me quito, un Scarlet, ¿vale? pero estamos jugando a dos, porque somos gente de Preco, decide seguir extendiendo, en este caso, con el efecto del huevo, y va al seno, más o menos, creo que ese huevo invocado, obligado en defensa, ahora no me acuerdo, pero creo que no era relevante, aquí decide hacer efecto del seno, para invocar un Vainilla, ese efecto le limita a invocar, solo creo que era dragones, bestias saladas y dinosaurios, el resto del turno, o desde el Extradec, con lo que está bastante limitado, aquí está pensando un poquito, sobre qué jugada puede hacer, ya que Obiraptor, pide destruir un monstruo de nivel 4, para invocar, en ese caso, al Scrap que tenía en cementerio, y me hace exit, de 6 al, ¿cómo se llama el amiguito? al Lars, ¿vale? aquí yo lo tenía bastante a favor, más que nada, porque ha tenido que gastar, casi toda la mano, el jugador de Dinos, y simplemente llegando a un Asyncro, de buen ataque, le podía pasar, empiezo en este caso, con el Crimson Gaia, yo quería que me negase, lo primero de todo, el Crimson, más que nada, porque tenía ya una normal buena, invoco el Soul, Soul me va a permitir, en este caso, añadir, el Huesos, Huesos lo voy a invocar, de modo especial, desde la mano, espérate un momentito, mandando al cementerio, creo que ahí debería tener, demasiadas decisiones, para lanzar, porque estoy dudando, y mira que esto va por 3, mira Julio, que estás haciendo Slow Play, no mira, pues decido usar la Pantera, más que nada, porque esto es un Extender, y no necesito controlar un Resonador, ahora le invoco el Huesos, el Huesos me va a permitir, mandar, otro monstruo adicional, y creo que aquí opté, por subir el nivel, para ir a una sincronía, 8 directamente, porque si no, me iba a negar, con el Lars, de esta forma, ya tenía, trampa para la vuelta, hago sincro, directamente al Scarlight, le paso a la Battle, cosa que no se esperaba, directamente al jugador de Dinos, y le voy a dejar, a Top Deck, porque hago esta jugada, y no otra, que me podría dar más Recovery, porque lo he dejado a Top Deck, y tengo, dos cartas en mano, más dos cartas Set, que lo van a condicionar, una barbaridad, aquí me pasa turno, invoco el Resonador, en este caso, del Alma, y como veis, empezamos el torneo, bastante bien, cosa que, pues, estaba motivado, viendo que el mazo, estaba rindiendo, dentro de sus posibilidades, no obstante, siento que tengo, aún mucho que mejorar, con el deck, siento que el deck, a su vez, le tiene, le tengo que dar, mucho más potencial, tengo que ver, cuáles son las mejores decisiones, para jugar en la estrategia, y aún me faltan, muchas cartas, muy importantes, como pues el Dispater, con esto, ya me puse 2-0, en el torneo, y aquí vamos, a la ronda, número 3, en la ronda, número 3, me tocó, contra la baraja, de Mikanko, y tengo un problema, que es que, como mi mazo, está muy limitado, a sacar sincronías, de oscuridad, y de tipo dragón, la mayoría, no tengo out, a quitarme el lock, de Mikanko, de ser indestructible, barra, e intargeteable, decido añadir, con el, con el, la llamada de resonador, el Gaia, bueno, el Crimson, porque se invoca, directamente especial, si tengo campo libre, le invoco de modo normal, en este caso, ahora me saldrá el nombre, tío, le invoco normal, el, el huesos, para poder mantener luego, su efecto, y aquí estaba pensando, un poquito la búsqueda, y la decisión, más que nada, porque si tributo, y puedo llegar a bajar, podría dar, pero vamos, ahí estaba pensando jugada, decido no hacerlo, me ha ido directamente, el Vision, porque creo que puede darme, un pelín más de jugada, y a la vez, un pelín de recovery, y lo invoco de modo especial, para seguir extendiendo, Vision, va a tener la ventaja, de darme, ya sea la Red Zone, o la Fiendish Golem, cuando toque el cementerio, para poder intentar, tener algo de ventaja, en este caso, decidir a la Red Zone, porque creo que iba a ser, la carta más importante, aquí puedo sincronizar, en este caso, con el cicatrizado, y un nivel 2, para sacar, a lo que es, el amiguito, pero decido quitarme, mi propia Crimson, para poder jugar, con el huesos, que había invocado, de forma normal, con esto, puedo alterar los niveles, y en vez de pasar, a lo que era, la Synchro 10, le puedo bajar, un nivel al Crimson, y utilizar directamente, el Hot Red, también me mando, al cementerio, en este caso, el nivel 1, para tener, dos targets, que al final, lo intento conseguir, porque este monstruo, que aquí es elevador, tiene el gran efecto, de retirarse, el cementerio, y mocar 2, que sean exactamente, nivel 1, aquí gracias, a este que me había alterado, el nivel, del Synchro, puedo sacar directamente, el Hot Red, para tener una negación, de mágica o trampa, que lo veía, bastante importante, en este caso, contra el enfrentamiento, ya sea, ir primero, o ir segundo, ahora ya, le doy turno a mi rival, me activa, una Extravagance, Extravagance, que decido negar, más que nada, porque si es control, no creo que me vaya a activar, más cartas, pero resulta ser, una Mikanko, aquí me activa, la mágica de equipo, de, bueno no, era un plumero, que mágica de equipo, un plumero, me limpia todo el back row, y creo que no tenía hand trap, y aquí yo estaba viendo, que me iban a venir, pues unas cuantas hostias, porque digo, bueno, es un mazo control, vale, le he negado, la Extravagance, me va a sete a unas pocas cartas, me dará turno, y le negaré, aquí había, un poquito de pérdida de tiempo, chavales, ya que, bueno, al final este mazo, la gente no suele jugar contra él, y le tengo que explicar, alguna carta que otra, aquí le explico, que por ejemplo, el Hot Red, si llega a hacer daño, puede llegar a invocar de cementerio, luego me preguntaba, si había cartas, que tenían interacción en cementerio, y me tira, una Kaiju Slumber, en este caso, la Slumber, le va a venir muy bien, porque justo me había, recuperado a la mano, el resonador del alma, con lo que no tenía, el efecto de protección, empieza, con el combo de Mikanko, y aquí yo ya, no recojo, porque digo, a ver, si comete algún Mistlet, pero resulta que, como le había negado la Extravagance, no le había dado, el daño suficiente, para matar, no obstante, ahí ya viene mi perdición, y es lo que os comentaba, me ha hecho el combo, de tener dos monstruos, intergeteables, e indestructibles, cosa que yo no tengo, out, en main, y en side, tengo, dar ruler más, algo adicional, para poder cargarme esas cartas, por lo que aquí ya, intento pensar, sobre si tengo alguna, carta para pasar, le pregunto, sobre todo, por los efectos de Mikanko, de hecho, Mikanko es una baraja, que a mí me gusta mucho, creo que tiene buen potencial, tal y como vimos, en el ICS de Indianapolis, con los Ken y Gen, esta variante, que nos está jugando aquí el compañero, es una Going Second, básicamente, se basa en romper mesas, de una forma muy simple, no utiliza tanto el Extra Deck, como otro tipo de Mikankos, y sería un poquito, la que se juega en Master Duel, si alguna vez la habéis estado jugando, yo de hecho, es un mazo que odio mucho, cuando juego Purreli, porque siempre metía en el K, igual Purreli Noir, y me suele pasar, pues ese tipo de cosas, invoco el Resonador del Alma, Resonador del Alma me da, la Pantera, para poder añadir, invoco la Pantera, y aquí yo estaba pensando, si tengo alguna forma humana, de quitarme esas cartas, la única que se me ocurría, era en este caso, donde está por aquí, el Supernova, porque el Supernova, tiene un efecto de limpiar mesa, pero para eso, me tiene que atacar mi rival, y tiene una Kayhu Slumber, bueno, atacar va a activar un efecto, de monstruo, pero tiene una Kayhu Slumber, y a la mínima se va a añadir, pues, todas las cartas necesarias, aquí, pues, me limpio la mesa, gracias al de los huesos, me tiro al Cementerio, el Resonador de nivel 1, y aquí hago el efecto secreto, del elevador, para invocar dos niveles 1, exacto, empiezo a ir contando niveles, creo que ahí tenía un nivel 4, un nivel 4, que lo había alterado a nivel 3, y un nivel 1, con lo que puedo pasar directamente, a una Syncro de 8, gracias al efecto elevador, me devuelvo a la mano, el Vision, el Vision se va a invocar de modo especial, puedo pasar a invocar, en este caso, al Horret, Dragón Archidemonio, Bane, decido añadirme, una Carmesis, y aquí es donde estoy viendo, que aunque con B, yo no tengo forma de pasar, por esas cartas, es lo que os estoy diciendo, una carta que me parece, bastante interesante, en este deck, y creo que le debería dar, una oportunidad, es cartas como, Book of Eclipse, en este torneo, estaba jugando Book of Moon, ya que al final, lo veo una carta muy sólida, para Main, pero creo que debería, adaptar el Side deck, con esas cartas, y ya de por si, no estoy mirando, desde el punto de vista económico, porque es que el Book of Eclipse, lo veo una opción muy buena, y está barata, pero bueno, game número 2, decido meterme, contra mi Kanko, en este caso, anti spell, también me meto, Cosmic, porque Cosmic, contra las mágicas de equipo, considero que me va a ser, una carta bastante importante, sé que siempre van, a meterse, muchísimas hand traps, contra lo que es, mi baraja, con lo que, procedo a meterme, también, Caled by the Grave, yo creo que, Caled by the Grave, sea el painting que sea, siempre lo estoy añadiendo, el gran problema, que le veo a este deck, es los Bistials, está muy claro, cuál es la línea de combo, que es pasar por el elevador rojo, el elevador rojo va a seleccionar el Resonator, y ahí te van a tirar, o Bailer, o Imperma, o Crow, o Bistial, a partir de allí, tengo que trabajar líneas de combo, para extender, en este caso, decido salir yo, y le doy ahí suerte, seteo una carta, seteo tres más, ¿por qué? porque he brickeado, y soy el puto amo, en la standby phase, le tiro anti spell, y ya creo que es muchas veces, que me está pasando esto, porque en el local de ayer, me pasó lo mismo, cuando brickeo, y la anti spell, la tengo en contra, es que es todavía peor, ¿por qué? porque la mayoría de cartas, que te hacen one card combo, son magias, la única que no te va a salvar, es el soul resonator, y para robar un soul resonator, pues, es muy costoso, a no ser que tengas, alguna pieza, de más, aquí en este caso, me tira un, un kaiju, no sé cómo ha ido al cementerio, ah vale, sí, porque me había hecho la ritual, y la ritual luego pide descartar, cierto, aquí me tira, en este caso, kaiju slumber, slumber le va a permitir, ya tener un body mío en mesa, con mucho ataque, para poder hacérmelo a mi canco, y yo gracias al efecto, de el vision, voy a conseguir, pues, tener en la mano, ya un recovery, pero lo dicho, este crimson gaia, lo tengo pisado, con la maldita anti spell, anti spell, que, por cierto, no robé solo una, robé solo dos, lo bueno que me gusta de anti spell, es que si en algún momento, se me está viniendo en contra, tengo cartas, como pueden ser, eh, donde está, el huesos, que me la puede quitar, aquí decido, ir a la battle, y se come, yo creo que un off play, bastante majo, porque al final, quien va a jugar estas cartas, va la battle con el ritual, creo que aquí, ah vale, estaba un combando, vale, aquí aún estaba combando, con los equipos, decide buscar, le tiro un bailer, no busca, decide ir ya a la battle, le voy preguntando un poquito, el efecto de todas las cartas, pega con el ritual, le digo damage step, y le tiro un cáliz, brutal, brutal, cáliz como siempre, pues salvando este tipo, de situaciones random, que nadie se espera, que alguien te vaya a tirar, pues, un cáliz contra mi canco, que casualmente, es una carta muy buena, porque te van a intentar pegar, la tiras en damage, ya sabemos que hay muy pocas cartas, que tienen una interacción, dentro de esta fase, y además, el daño se lo comen ellos, porque tiene ataque muy bajo, aquí decide atacar, y estampar los dos keihus, y me da turno, aquí, ya estaba bastante más cómodo, porque creo que robe otro material de combo, invoco el resonador de alma, en caso de que me frenase, ya tenía para jugar, me añado, el huesos, huesos, que lo bueno es que me va a quitar, un anti spell, que hay en mesa, así que el descarte, no va a ser tampoco muy malo, y ya podré alterar los niveles, aquí, está pensando en tirarme una carta, y me tira una carta, que se tiene que equipar, a un monstruo seleccionado, casualmente, tengo book of moon, y al no haber un monstruo, disponible para ese equipo, le consigo contrarrestar, básicamente, esa trampa, y le quito el equipo de mi canco, ahora ya tenía un poquito de, de fuego libre, como se dice, para hacer el combo estándar, de los resonadores, esperando que mi rival, por favor, me deje combar de una vez, hago el efecto del crimson, el crimson, me deja invocar, en este caso, dos resonadores, y aquí es donde vemos, el potencial de las cartas, que me ayudan a romper mesa, como son book of moon, y forvidencial, y son muy versátiles, la verdad, yo creo que los war breakers, es un concepto, bastante fuerte, a día de hoy, en yugi, más que nada, porque, algunos son cartas lentas, como es el caso, de la dark ruler, pero otras como los books, o simplemente la droplet, dan mucho fuego, ahora ya, empiezo a hacer un poquito, de escalado, en cartas de link, estaba aquí pensando, un poquito bien la decisión, porque tenía miedo, de que mi rival, pues en este caso, me hiciese, ahora no me sale el nombre, un mikankoi, se estampara la vida, no obstante, solo tenía, una set, y una en mano, y creo que estaba mirando, también por una opción, de otk, aquí tributo, para invocar, decido ir a la battle phase, pego con, en este caso, el cicatrizado, pego con Horret, Horret hace daño, invoco un monstruo, que va a ser el nivel 1, le pego con este, hace también efecto, en este caso, de, revivir de cementerio, invocar uno, del extra deck, y en la main 2, vamos a sacar, al boss monster, de la baraja, que es este dragón, de super nova, nada más, el dragón de super nova, literalmente, mi rival concedió, ya que veía la situación, pues, un poquito complicada, de remontar, allá vamos al game 2, realmente, aquí estaba pensando, que mi rival, me iba a hacer salir, más que nada, porque el dado, lo perdí yo, y me hizo salir, con lo que mantuve, a priori, todas las decisiones, que decidí jugar, cuando he hecho, el sidek, en la anterior partida, que es lo que pasa aquí, que, hay veces, que podría hacer, una estrategia, que es, no hacer nada, porque es que, el mazo de Mikanko, es imposible que te mate, a priori, si no le haces, ninguna interrupción, y luego ya intentar, hacerle un letal, yo, el punto es, que creo que este mazo, la ventaja que tiene, es que si consigues tener, distintas cartas, ya en circulación, va haciendo un efecto de nieve, para seguir haciendo estrategia, que pasa, a falta de un briqueo, dos briqueos, dos briqueos, con que, si, la misma carta, anti spell, estos son flashbacks de Vietnam, seteo las cinco cartas, mi rival, me tira, otro primero, le encadeno, dos, Cosmic Ciclón, le retiro justo, o una Kaiju Slumber, y otra carta, seteo una carta, le doy turno, seteo una carta, le doy turno, y así estamos pasando turnos, hasta que briqueamos, porque, porque es lo que he dicho, si yo no hago nada, es que Mikanko, no me puede hacer nada, robo carta, paso, robo carta, paso, y que pasa, que robé varias copias, de creo del Sakitama, no tenía ninguna interacción buena, porque creo que también robé, en este caso, el Synchron Resonator, y tras mucho tiempo, consigo intentar con Bart, comiéndome una asa al subresonador, pero gracias, al extender del Sakitama, le hago el, el K-Bec, bueno, el Q-Belt, el Q-Belt me permite, ya forzarle, una de las de atrás, justo le decido, seleccionar, una de las tres, que se dio en el último turno, para ver si conseguía, atinar, a alguna de esas cartas, me encadena, una Impermanence, y ya extiendo, con el nivel 1, que tenía briqueado, desde no sé cuántos turnos, ese nivel 1, lo bueno es que tiene, un efecto de Recovery, y ya para el siguiente turno, si consigo aguantar, voy a poder seguir con Mando, vale, aquí estaba pensando, decido activar, la zona roja, ante alguna duda, si me activase algo, porque le puedo llegar, a destruir cartas, aquí está pensando, me tira Extravagance, pienso si le voy a hacer, el efecto de la zona roja, ya que podría ser, una buena, un buen punto en general, le digo que ok, me sigue preguntando, sobre distintas interrupciones, y aquí me tira, la Kaiju Slumper, aquí pues cometo un Misplay, ya que aún no estoy dominando, literalmente el mazo, o se me olvidan efectos, pero bueno, me vuelve a invocar, en este caso, el Cicatrizado, gracias al efecto, de las cartas de Mikanko, le sigo mirando, el cementerio, por si quiero tomar, alguna decisión, se añade la magia, continúa jugando, me pregunta, sobre la trampa, era consciente, de que podía hacer, la trampa en ese momento, va la Battle Face, me como el daño, y creo que directamente, algo debía tener en mano, para no hacerlo, de destruir, acabo de caer, porque justo estábamos, mirando la trampa, algo debería tener en mano, casi no me acuerdo chavales, al final son muchas partidas, invoco el Soul Resonator, que me había devuelto a la mano, en este caso, creo que me como, otra Explosom, y aquí ya planteé, un poquito, la jugada, los niveles eran malísimos, con lo que tengo que, esforzarme a sepear carta, esas realmente, creo que fue muy, muy mala suerte, al final habíamos pasado turno, mucho tiempo brickeando, y se dio una situación, un poco rara, decide pegar, con dos monstruos, y le enseño ya la mano, y partida, a nada de habernos metido, en la final, nos metimos en la final, del torneo, a pesar de haber perdido esta, porque justo, teníamos el painting, más alto del torneo, del bracket, de gente que iba a dos dos, pierdo el dado, para variar, estamos ahí, perdiendo dados, como profesionales, y nos toca, contra Dragon Link, Dragon Link posiblemente, el peor painting, que te puedes encontrar, jugando la baraja de resonadores, más que nada, porque un bestial, sabes que te interrumpe todo, lleva muchas hand traps, pero bueno, veremos que se puede hacer, en esta situación, empieza con striker, striker añade campo, se añade el metálico, empieza también con los bestials, aquí a saco paco, tenía, creo que un veiler, y una moonlight, y los quería guardar, para evitar la mayor capacidad, de negaciones, aquí el veiler, lo uso para evitar, el rabine, ya que rabine, le podía fallar, el engine de rocket, pero bueno, es tan bueno, que el rocket, lo había robado también, aquí pasamos, a una situación, en la que tengo que enfrentarme, a borrelenz, mi objetivo, contra Dragon Link, era llegar a sacar, al dragón supernova, porque realmente, es una carta, que les cuesta mucho, quitársela, si no tienen acceso al sello, sigue intentando combar, en este caso, el jugador de Dragon Link, se pone una negate prematura, con el savage, ese savage, ahora le permite, para jugar en torno a Nibiru, hace dispater, dispater revive, un dragoncito, y me marca sello, ¿cómo pasará alrededor, de tres restricciones? pues lo vamos a ver ahora, empiezo robando carta, ya se me añade, un druiskun, adicionalmente, y digo, bueno, primera carta, book of moon, al savage, ¿me lo negará, o no me lo negará? segundo book of moon, al dispater, con esta situación, yo me veo bastante cómodo, para combar, pero que pasa, llamada al resonador, decido añadir carta, aquí pensé, si añadirme, en este caso, el crimson, pero me lo puedo añadir, directamente con esta carta, y me tira un effect bailer, y justo ese effect bailer, es el que me va, a causar miles de problemas, más que nada, porque no tengo ya, en gym para combar, mi principal idea, era invocar, soul resonator, añadirme a la mano, el crimson, pegar con el soul, al sello, el sello, me levantaría la mano, el soul, invocaba crimson, porque no tenía monstruos, y luego extendía, pero bueno, no puede pasar chavales, a veces, quien lo tiene todo, lo tiene todo, vamos a, en este caso, ya al side deck, del game 2, para el side deck, del game 2, realmente estoy muy, muy jodido, pero muy jodido, porque es dragon link, no le quiero hacer salir, porque ya veis que, las hand traps que tengo, no son muy buenas, y si salgo yo, pues encima, me tengo que comer bestials, y afrontar un porrón, de hand traps, tengo, en este caso, artifact lancea, se me hace una carta interesante, no en mi turno, sino, porque puedo jugar alrededor, que mi rival, me haga levianero, como los bestials, a la vuelta, también voy a jugar cartas, como son anti spell, porque voy a evitar, pues al final, toda la gente, que me está jugando el torneo, tiene las cartas, en condiciones, entonces, evito esas CTTs, esos plumeros, lining, etcétera, también, Kalevay de Grey, si me va a comer algún, drol unlock beer, lo que ya necesario, o cualquier hand trap, porque ya veis que el mazo, me palma, casi, ante cualquier cosa, de hecho, yo creo que ya os lo digo, el punto clave, es que meta, el supply, con las tres chiquitas, más, tres del smorgul, que creo que va a estar, súper económico, para futuros, episodios del canal, igual para el episodio, de la semana que viene, ya habrá, preventa de la, de la rarity, y estará a la venta, así que podremos ver, que se puede hacer con 10 euros, empiezo con la magia de resonadores, magia de resonadores, en este caso, me permite, añadir el crimson, no gasto la normal, porque tengo campo libre, saco, un monstruo, me como un bestial, de hecho, voy a hacer crimson, me como unas blossom, y así es como, te paran el turno, con un counter perfecto, decido pasar turno, y ver como me van a llover la cara, a hostiazos, en este caso, me invoca seifer, seifer le va a permitir, añadir, yo tenía dos hand traps, pero vamos a lo mismo, me guardo las hand traps, esperando a que mi rival, la pueda liar, en algún momento, más que nada, porque aunque le niegue el seifer, tirándole un bailar prematuro, lo puede invocar más tarde, y seguir con bando, incluso tiene ahí, un saronir, o era, no sé si es saronir, o valdrake, un bestial, que le va a seguir extendiendo, yo sigo, en este caso, esperando, si me tocaba algún access code, tiro bailar en resolución, si va, a, línea de bestial, me planteé, si negársela, ya queda un grindeo tremendo, y aquí vamos a, el romulus, romulus, aquí tenía opción de tirar, eh, bailar, pero lo dicho, viendo que iba a ir, muy fuerte ya con bichos en mesa, decidí guardarme todo, hasta el final, ya que tirase lo que tirase, creo que era, totalmente indiferente, porque si le tiro un bailar, tiene aún el dragón pequeño, dragón pequeño, pisti, y le da patribus, sigue con mando, en este caso mi rival, se setea, una regain, y aquí estáis donde estaba yo ya viendo, pues, lo que sería, mi OTK, el torneo me lo pasé bastante bien, chavales, creo que el mazo, sinceramente, tiene bastante potencial, a nada de llevarme, creo que estuve, eh, bien el torneo, porque la de mi canco, fue muy apretada, al final, dos bricks, creo que se notan, de un brick conseguir salir adelante, entre comillas, y el otro ya, pues se hizo pasar, aquí ya me mató, y GGFF, y bueno, aquí estaría, el capítulo, número 2, de El Rey del Pueblo, espero que te haya gustado, qué opinas, acerca de los cambios, que le he hecho al canal, en el episodio 2, qué nos esperará, el capítulo 3, para conseguir, este objetivo, de ganar un torneo, con un mazo, totalmente económico, yo creo que es, muy posible, no es que me haya visto, en situaciones, muy injustas, referente a mis rivales, sí que es cierto, que al final, pues se ha habido, cosas que no podía evitar, porque, Dragon Link es un, un pairing, malísimo, he llegado a plantear, a meter, skill drain, ya que al final, los monstruos del Dragon Carmesis, son monstruos 3000 de ataque, que no tienen, mucha utilidad, entre comillas, y con un skill drain, pues todo el mundo, juega muy bien, también pensé, el hecho de meter, floodgates, como puede ser, goce en match, ya que la mayoría, quitando el resonador de alma, son, cartas de oscuridad, y ese tipo de cosas, si quieres que siga, con la serie, y además subiendo contenido, al canal, no olvides darle like, compartirlo con tus colegas, y tener la campanita, activada, porque entiendo que, suscrito, estás suscrito, y si no, lo tienes ahí abajo, compañero, nos vemos,